hola espero que estén muy bien miren lo que les voy a compartir a hoy lo que voy a hacer nosotros las conocemos por combas acá tengo mi cebolla y epazote ya las tengo cocidas y aquí tengo mi aceite ya está caliente aquí voy a que se ponga un poco la cebolla cristalina pero está muy caliente allá en guerrero le decimos combas, no se han agrojado, toma las conotas siempre tienen que tener cuidado porque como está muy caliente el aceite se pueden quemar yo lo hago así pero ustedes tomen sus precauciones y aquí ya está tostada miren siempre uso este para que se puedan escurrir ustedes le pueden agregar más aceite si gusta, yo no me gusta con este aceite yo solo le pongo un poco como lo puedo con una mano ya tienen sal, yo cuando las pongo, les pongo sal así están quedando miren pero voy a agregar un poco de agua de aquí ya se las agregue todas ya se las agregue todas ya se las agregue todas miren voy a agregar un poquito de agua de aquí es la misma voy a mover yo voy a agregar el repasote miren así así la voy a agregar de caldito yo no las majo muy bien ni siquiera si le voy a agregar un poquito más por lo que va a hervir así quedaron mis combas nosotros así les llamamos ahí en guerrero en tierra caliente aquí ya el aroma queda muy bueno ya están listas este se acompaña con lo que usted guste con un pedazo de queso fresco chicharrón unos chiles en vinagre o se le pueden agregar aquí también unos chiles solo cocidos pero qué buena es esta comida ok gracias por ver el video miren así quedaron mis combas que estén muy bien que Dios los bendiga adiós gracias d ено Gracias.